La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Palestina del 48 también se levanta La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 enfrentando el mayor ejército, uno de los mayores ejércitos del mundo provisto y armado por el imperialismo norteamericano. No podemos dejar de separar a Israel de Estados Unidos. Uno y otro son parte de la política de exterminio, de hambriamiento para nuestros pueblos y también obviamente de la política de sojujamiento para el pueblo palestino. Nos duele tremendamente el silencio de la llamada comunidad internacional. Nos duele el silencio de nuestro gobierno argentino. Nos duele el silencio de las cancillerías latinoamericanas, excepto, como siempre, la de la revolución cubana, la de la revolución venezolana y la de Bolivia y Nicaragua. Esos son nuestros hermanos y hermanas en estos momentos. Hay que tenerlo en cuenta y recordarlo, porque cuando son las balas como la que le está pasando al pueblo palestino, la mayoría opta por mirar a un costado desde la diplomacia. Pero los pueblos estamos y estaremos siempre con Palestina y sobre todo con la resistencia. No es solamente que el pueblo está siendo oprimido, sino que también tiene un brazo, que es la resistencia que es la que nos va a llevar a la victoria. La unidad del pueblo palestino, la unidad del pueblo árabe, no de las jerarquías, no de las monarquías que están bombardeando Yemen en este mismo momento, sino de los pueblos árabes, son los que nos dan la confianza para la victoria. Un saludo solidario a todos los que están peleando y pelearán en Palestina ocupada y un repugio a los que siguen mirando al costado cuando hay que salir a solidarizar. Felicitaciones en nombre de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Cuarta Internacional, a todas las organizaciones que nos hemos hecho presente hoy, nuestra querida compañera Tilda, que la encabeza al Comité Argentino en apoyo al pueblo palestino, como diputado nacional, nuestra compañera Laura Marrones. La convocatoria es muy clara, dice, basta de bombardeos y asesinatos, basta de ocupación, basta de apartheid, condenando al Estado genocida sionista de Israel, con la barbarie nuevamente contra el pueblo palestino, aviones de primera generación, más de 80, 150 misiles, mujeres, niñas, niños asesinados, más de 600 heridos, contra Gaza considerada una prisión a cielo abierto, una barbarie del Estado sionista. Por eso cuando dicen que el pueblo palestino y su resistencia es terrorismo, decimos, el terrorismo es el Estado de Israel y de quienes lo apoyan, del humanista supuestamente Biden diciendo que estaba por la libertad de la patente apoyando a los bombardeos, de la Unión Europea, de la recta que dice el terror, supuestamente palestino y no el terror, del Estado sionista, y del gobierno, se lo dijimos al ministro, tanto revuelo que causó, que condenó el uso desproporcionado de Israel, como si hubiera un uso proporcional de la fuerza de un país genocida, ocupante, contra un país oprimido, que le robaron las tierras del año 48 para acá. Por eso estamos entonces en este repudio, el Frente de Izquierda Unida ha sacado una declaración, el lunes a las 16.30 vamos a un acto frente a la Embajada de Israel y la semana que viene, si será una sesión en el Congreso, llevaremos la voz del pueblo palestino, abajo los bombardeos, todo el apoyo a ese pueblo heroico, ruptura de las relaciones internacionales de Argentina, que eso es lo que le venimos a reclamar hoy y seguiremos peleando por un Estado palestino, único, laico, no racista. Fuerza y sigamos adelante con nuestra unidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con los discursos, pero la compañera Eliana va a ser manatriz, va a leer un monólogo que ha preparado especialmente como parte del Frente Cultural Chia del Istro. No toleraremos la anarquía, restauraremos el orden, afirma Netanyahu. Así crece una niñe en Palestina, en la anarquía, en el desorden. Crece festejando con los que les quedan vivos. Crece con la muerte como vecina. Crece, aún a pesar de todo, queriendo vivir la vida. Una niña, un niño en Palestina. crece si lo dejan crecer, si tiene el milagro de sortear misiles y bombas. Y si no lo hace, el niñe, entonces se dice, si me va a encontrar la muerte, que por lo menos sea jugando. Y juegan y no paran de jugar. Y festejan todas sus fiestas. Festejaron ayer el EID con un concierto de misiles. Y las siguen. Porque si hay algo que sabe el pueblo palestino, es que pronto los puede alcanzar. El odio racionalizado, con normas judiciales, que dan órdenes de desalojo y fuerzas represivas, que ejecutan con la artillería más moderna del planeta Tierra. El país civilizado que admira a todo Occidente. ¿Qué civilizado es el gobierno de Israel que vacuna a toda su población y vuelve a repetir la Napa del 48 en estos días? ¿Cómo se siente, hermanos y hermanas palestinas? ¿Cómo duele? ¿Cómo se organiza la ira? ¿Cómo se existe? ¿Cómo nosotros, los que estamos acá, nos presentamos ante ustedes? Y entonces, expresión de existencia lo que hacemos, aclamar, gritar, cantar, bailar, zapatear, todo por ustedes, hermanos palestines. Porque si Palestina existe hoy, es porque jamás dejó de luchar. Por eso estamos acá, para honrar su vida, por amor a nuestra Palestina libre. ¡Ea haz, felatín, jurá! ¡Bien! Buenas, soy Autora Braschini. Y vengo acá a decirles que el sionismo no es judaísmo, es fascismo, es racismo, es chominismo. Y hay muchos judíos que se movilizan en el mundo por Palestina. O sea que mando acá mi solidaridad internacional, la solidaridad desde Argentina, desde los judíos de IJAN a Argentina y ¡adelante! ¡Y venceremos! Buenos días hermanos, compañeros, yo soy del pueblo Nación Mapuche, mi gran apoyo hacia el pueblo palestino, donde lo están sacrificando tan brutalmente, no es posible que ellos no los bombardean los israelitas con el armamento más atroz y más sofisticado del siglo de ahora. Y lo pasa igual al pueblo Mapuche, lo que lo está haciendo el Estado chileno, quitándolo las tierras, no se sacia de tanto robo que lo han hecho, empobreciéndolo y robándolo todo nuestro mejor territorio y a nosotros lo llaman terrorista. Y un gran abrazo desde el pueblo Mapuche, mi nombre es Genoveva. Gracias, para todos los palestinos, mi más absoluto apoyo. Gracias y que se suspenda todo el asesinato de parte de Israel. Voy a cantar una canción por Palestina. Anoche, tomé la base de una canción de la cantante tunecina Amel Mazluti, que casi es un himno. Tomé su base y me salieron estos antipensales de las entrañas. Nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, y yo no tengo patria. Con mis dedos hago el fuego, con mis manos canto. Las fuerzas de mi razón lloran. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo paisaje, no tengo paisaje. Mi madre nació en una casa blanca. Rodeada de olivos. Mi abuela nació en esa casa blanca, abrazada sus olivos. Porque yo nací en Palestina. Búlitu, vi palestina. Búlitu, vi palestina. Búlitu, vi palestina. Mi abuela, abrazada sus olivos. Búlitu, vi palestina. Defenderé la casa de mi abuela ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días compañeros y compañeras qué difícil intervenir después de semejante canción Mi nombre es Vanessa Gliardi soy legisladora electa por el MST en el Frente de Izquierda Unidad y por supuesto nos parecía muy importante hacernos presentes hoy para repudiar una vez más la agresión criminal de Israel desde la Liga Internacional Socialista de la cual somos parte estamos también haciendo acciones en diferentes países y llamamos a la más amplia solidaridad y movilización internacional en apoyo al pueblo palestino otra vez queda demostrado que ninguna solución es posible sin la destrucción del Estado Genocida de Israel hasta que Israel se derrumbe y el imperialismo y sus colaboradores los déspotas locales sean derrotados ni los trabajadores ni las naciones oprimidas como los palestinos podrán ser liberadas tanto desde el MST como de la Liga Internacional Socialista defendemos el derecho a una Palestina única, democrática, laica y no racista con su capital en Jerusalén por eso tenemos que encender el fuego de la revolución en Medio Oriente y en todo el mundo si los trabajadores, los jóvenes, las jóvenes, mujeres y pueblos oprimidos se unen y luchan contra el capitalismo imperialista entonces podremos disfrutar de una vida libre, feliz y con igualdad viva la heroica resistencia del pueblo palestino vamos a seguir en la calle hasta que esto se haga realidad muchísimas gracias compañeros y compañeras bueno compañeros y compañeras el Estado de Israel es un Estado provocador fundamentalmente de los sectores de ultraderecha mentira del coso para matar los bichos yo les dije que para matar los bichos el martillo y la luz el Estado de Israel es un Estado provocador fundamentalmente de sus sectores de ultraderecha que han montado nuevamente una provocación para que siga en carrera este infeliz y asesino de Netanyahu que inclusive está cuestionado por gran parte del pueblo israelí y ahora justamente están otra vez atacando al pueblo palestino que es una especie de jamón del sándwich de los conflictos en Medio Oriente y justamente el pueblo palestino no tiene armas para enfrentar al Estado de Israel no tiene cohetes tierra-aire sería bueno que algún país progresista o por lo menos afín a Palestina le dé armas, cohetes tierra-aire para hacer cagar a los helicópteres y los aviones israelíes que no podrían bombardear más el Estado de Israel es un Estado militarista tiene 150 empresas militares no solamente es un esclavo de Estados Unidos sino que vende armas a otros países y tiene realmente presencia en países como Colombia donde destruyeron a los paracos acá en la Argentina donde vendieron armas y en otros países de Indoamérica Latina y el mundo que están asociados para reprimir a los pueblos así que en primera instancia apoyar al pueblo palestino contra el colonialismo israelí en segunda instancia luchar para que el pueblo palestino tenga la suficiente arma para enfrentar al enemigo y realmente no aparezca siempre como dos demonios porque acá no hay dos demonios hay un genocidio de un país que tiene todo tipo de armas y otro que no las tiene y tercero, luchar por Palestina liberada revolucionaria, socialista en el marco de la liberación de todos los pueblos del mundo no debemos permitir que Palestina sea otra vez como en Argentina una campaña al desierto para exterminar a los palestinos ni tampoco usarlos como carne de cañón para probar armas de la última generación levantarnos contra Israel para que justamente levantarnos contra Israel y tratar de hacer más actos como este para que el pueblo israelí que no está contaminado de fascismo se levante y eche a la mierda a todos estos explotadores y opresores como Netanyahu y toda la ultraderecha fascista israelí así que bueno, a seguir combatiendo y muchas gracias por todo bueno, buenos días compañeras, compañeros soy Héctor Eberlin del Nuevo Más les vengo a traer la solidaridad de nuestra organización con esta acción y recorto estamos acá justamente para repudiar la terrible agresión salvaje del Estado Genocida de Israel y apoyando la lucha del pueblo palestino por una Palestina libre, laica y única en los territorios históricos que siempre han habitado así que un saludo a todas y a todos y nos vemos en las calles Sí, buenos días desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda saludamos esta manifestación en este momento tan especial en el que los verdugos están empezando a probar su misma medicina en este momento en que están recibiendo están recibiendo también la justa autodefensa del pueblo palestino porque este es el gran cambio de la situación hoy solidarizarnos con esta manifestación está claro que esos mismos verdugos con su indignidad se van a ser las víctimas como siempre lo han hecho han estado oprimiendo al pueblo palestino desde decenas de años como estado colonialista y hoy cuando el pueblo palestino tiene más capacidad de autodefensa se hacen las víctimas y pretenden hacerse las víctimas cuando esto es lo que ellos mismos han provocado esta violencia existente el único responsable es el agresor nunca el que se defiende es responsable de la violencia siempre el responsable de la violencia es el agresor entonces en este sentido nosotros nos solidarizamos con el pueblo palestino y su resistencia y reclamamos que el gobierno argentino tenga una posición valiente una posición firme y repudie claramente al agresor y condene claramente al agresor que por otra parte como sabemos todos los argentinos Israel siempre estuvo del lado de los usurpadores de Malvinas siempre es decir que Israel hoy nos está robando parte del territorio como aliado de Gran Bretaña en las Islas Malvinas entonces no hay mucho para pensar de qué lado estar si somos argentinos tenemos que estar del lado de Palestina y tenemos que estar repudiando absolutamente al Estado terrorista de Israel no voy a agregar nada a la denuncia que ya se hizo sino con mi carácter docente voy a proponer tareas nosotros tenemos una tarea muy grande que llevar a nuestros lugares de trabajo el llamado a la solidaridad internacional con el pueblo palestino no puede ser que en el Congreso de la Nación se haya votado ayer en la Comisión Internacional un tratado de solidaridad con Israel en el momento en que Israel está bombardeando Gaza nada tiene un efecto que no tenga valor contextual y esta Cancillería es responsable porque el Poder Ejecutivo es quien manda las órdenes para que el Congreso de la Nación bote esa vergonzosa resolución en los momentos en que debió ponerse del lado del pueblo palestino tenemos una tarea que es que en todos nuestros sindicatos se saquen mensajes de solidaridad con el pueblo palestino tenemos que hacer como en Turquía donde hay miles en las calles del lado del pueblo palestino nuestros compañeros en el Congreso y en la Legislatura han sacado proyectos de declaración pero ustedes saben que ayer el proyecto se votó por unidad de los dos bloques el oficialista y el opositor esa es la situación en la que estamos entonces compañeros compañeras hagamos fuerte en Argentina en nuestros lugares de trabajo en nuestras escuelas en nuestros pupitres el llamado a la solidaridad internacional con el pueblo palestino nada más compañeras y compañeros Laura Marrón de Izquierda Social bueno una vez más encontrarnos entre todos y todas y que tal si nos vamos cantando volveremos 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 otra vez volveremos a Palestina capital Jerusalén volveremos 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 otra vez volveremos a Palestina capital Jerusalén volveremos 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 otra vez ¡Viva la resistencia palestina! ¡Viva la resistencia de los pueblos! ¡Viva nuestro apoyo a los compañeros indígenas! ¡Viva nuestro apoyo a nuestros compañeros de Colombia que están sufriendo la vil represión! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva la resistencia palestina! ¡Vos sos el terrorista! ¡Vos sos el terrorista!